hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy fácil y que está deliciosa vamos a hacer un riquísimo pescado al horno con patatas una receta en serio muy sencilla que el horno cocina por nosotros y que queda riquísima saludable ligera con la que vamos a triunfar seguro no os la perdáis y quedaros hasta el final y ahora comenzamos con la receta para preparar nuestra receta necesitamos pescado mirad yo tengo aquí dos lubinas que en la pescadería ya me las han limpiado de escamas me las han abierto por la mitad les han quitado las tripas y también las aletas también necesitamos dos o tres patatas dependiendo de su tamaño una cebolla grande cinco o seis dientes de ajo también dependiendo de su tamaño unas ramas de perejil un limón aceite de oliva virgen extra sal y pimienta negra recién molida recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito pelamos las patatas y cuando vayamos a comenzar a preparar esta receta ya vamos a poner el horno a calentar a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para que una vez que tengamos la preparación de las patatas preparada valga la redundancia el horno ya esté caliente cuando ya tenemos peladas las patatas las vamos a lavar muy bien una vez lavadas las patatas las vamos a cortar en rodajas aproximadamente de medio centímetro de grosos una vez cortadas todas las patatas las voy a ir poniendo directamente en la bandeja donde vamos a hornear la cebolla la pelamos la partimos la partimos por la mitad y la vamos a cortar en juliana o en plumas que no sean ni muy delgadas ni muy gruesas y cuando ya las tenemos cortadas las vamos a ir poniendo directamente también en la bandeja las vamos a ir separando pelamos y cortamos tres dientes de ajo en láminas que no sean demasiado finas pero tampoco demasiado gorditas y cuando los ajos los tenemos cortados también los vamos a poner en la bandeja y ahora que ya tenemos las patatas la cebolla y los ajos en la bandeja vamos a poner sal al gusto pimienta molida también al gusto vamos a mezclar un poco y ahora vamos a poner unas dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra sobre las patatas cebolla y ajos así suficiente con las manos siempre bien limpias vamos a mezclar todo bien y vamos a dejar una cama bien repartida sobre la bandeja o dentro de la bandeja cuando ya tenemos bien repartida la cama de patatas cebolla y ajos en el fondo de la bandeja me voy a lavar las manos y seguimos y para que se cocinen perfectamente en el horno y queden bien ternitas las vamos a cubrir con papel de aluminio el sentido que vayamos a colocar el papel de aluminio es indiferente muchos me decís que si es mejor por una cara o por la otra con la que tiene brillo o que no realmente da lo mismo es exactamente igual por las dos partes por una cara tiene más brillo por el efecto de los rodillos de pasar sobre el papel de aluminio pero tranquilos que por las dos caras es igual cubrimos bien y dejamos bien sellado con el fin de que el vapor que genere una vez que se esté horneando deje las patatas estupendas y la cebolla y los ajitos y ya que lo tengo lo voy a llevar a hornear durante 35 minutos a la misma temperatura que hemos calentado el horno recordar a 200 grados centígrados calor arriba y abajo para preparar el aceite de ajo perejil y limón vamos a trocear los dientes de ajo mira yo estoy utilizando tres dientes que son pequeñitos con dos normales o un poquito más grandes sería suficiente y esta cantidad la hago porque me gusta tenerlo congelado así a cualquier pescado o carne que preparo a la plancha se lo pongo y le da un sabor delicioso cuando ya los tengo cortados los voy a ir poniendo en el vaso de la batidora o tourmix el perejil lo he lavado muy bien y después lo he secado para que no tenga nada de agua le voy a quitar las hojas o le voy a deshojar y retirarle los tallos el perejil que ya le he retirado los tallos lo pongo también dentro del vaso de la batidora y ahora el limón lo vamos a partir por la mitad y voy a exprimir la mitad del limón el toque cítrico que le aporta está muy rico si ha caído algunas semillas se las retiramos y yo calculo que habrá unas dos o tres cucharadas de zumo de limón lo añado también al vaso y ahora vamos a poner unas tres o cuatro cucharadas de aceite pensar que vamos a hacer estoy haciendo para más veces ponemos también un poquito de sal poquito porque simplemente para que no quede demasiado soso porque el resto de pescado o carne que vayamos a preparar cuando pongamos esta salsa también va a tener su parte de sal y añadimos un poco de pimienta molida que también va a ser al gusto y si no queréis ponerla pues simplemente no la pongáis también va a quedar muy rico y ahora con la turmix o con la batidora vamos a triturar hasta que se quede una crema muy fina va a quedar líquida pero que no quede ningún trocito ya lo tengo bien triturado ya no veo ningún trocito de ajo así que voy a retirar ya la batidora y lo reservo para cuando lo vaya a utilizar las patatas ya las tenemos casi a punto faltan unos minutos para que estén listas y mientras tanto lo que he hecho ha sido enjuagar muy bien las lubinas le he quitado todos los restos que le quedaban de sangre y ahora las voy a secar con servilletas de cocina para que no tengan exceso de humedad yo estoy utilizando lubinas pero podéis utilizar merluza podéis utilizar bacalao salmón o lo que queráis y una vez que ya las tenemos bien secas las voy a ir dejando aquí en una bandeja aparte ya han pasado los 35 minutos de horneado de las patatas y vamos a destapar con cuidado porque sale mucho vapor y podemos quemarnos con él vamos a verificar si las patatas ya están tiernas porque si no estuvieran las dejaríamos otra vez tapadas unos minutos hasta que estuvieran en su punto así que voy a pinchar y mirad aquí entra el cuchillo como en mantequilla y huelen de maravilla se ve la cebolla perfectamente hecha blandita guau que bien que huele ahora lo que voy a hacer es mirad tengo ya las lubinas que las hemos secado bien y las voy a salpimentar pero lo voy a hacer aparte para que no le caiga a las patatas exceso de sal ni de pimienta y de pimienta voy a apartar un poquito para que lo veáis bien ponemos sal al gusto por encima y le damos la vuelta y también lo hacemos por la parte de abajo colocamos las lubinas sobre las patatas o el pescado que estemos utilizando y dependiendo del grosor que tenga el pescado vamos a hornear las más o menos tiempo yo para estas que pesan cada una unos 350 gramos aproximadamente y no son demasiados grandes las voy a dejar unos 12 minutos le vamos a poner por encima un poco de la salsita que hemos hecho de ajo perejil y limón esta salsita huele también que he decidido también poner un poquito sobre las patatas vuelvo a cubrir con el papel de aluminio y vamos a llevar a hornear otros 12 minutos con el tamaño que tiene este pescado si fuese más gordito podéis dejarlo entre 15 y 18 minutos pero es bueno sacarlo y testear a ver cómo va el punto de cocción simplemente separando con un cuchillo un poquito en la parte más gruesa y viendo si ya está cocido hasta la espina así que 12 minutos más a 200 grados centígrados aprovecho este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y activando la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora seguimos preparando estas riquísimas lubinas al horno con patatas o pescado al horno con patatas riquísima seguimos con la receta mirad el resto de salsa de perejil ajo zumo de limón y aceite yo la pongo en una bolsa para congelados con cierre hermético porque así congelada voy cortando trocitos y la voy utilizando a medida que la voy necesitando voy a reservar un poquito de aquí para ponerlo luego por encima y el resto ya lo dejo en la bolsa y mirad una vez que ya lo tengo aquí la cierro bien le saco todo el aire la dejo planita así y cuando ya está congelado simplemente voy cortando trozos y colocándolo sobre el pescado la carne los champiñones en lo que queramos queda delicioso apuntaros este tip que os vendrá genial ya han pasado los 12 minutos de horneado y vamos a verificar el punto de cocción retiramos el papel de aluminio oh madre mía aquí huele de escándalo la verdad que utilizar el horno mirad qué pinta que tiene utilizar el horno nos deja tiempo la cocina saludable está perfecta ya solamente nos queda emplatar y servir y a disfrutar la bandeja queda tan bonita que voy a sacarla así tal cual a la mesa le he puesto unas hojitas de perejil y un trocito de limón sobre cada alubina y ya lo tenemos listo para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a emplatar una ración porque este plato es ideal como segundo plato primero una sopita o cualquier cosa que queramos y después este pescado lo que se hace solito al horno que es una maravilla voy a partir por la mitad la alubina y ahora la cojo con mucho cuidado voy a coger también cama de patatas y ya tengo aquí la bandeja preparada para servir una ración madre mía qué cosa más rica vamos a poner también un poquito de patatitas y mirad qué aspecto que queda nuestra riquísima ración emplatada vamos no me digáis que no está diciendo cómeme antes de probarlo voy a retirarle la espina que vais a ver el punto de cocción que tiene el pescado mirad qué maravilla perfecto jugoso vamos se separan las lascas esto vamos es un espectáculo qué cosa más rica y ahora el momento de probar esta delicia mirad yo ya tengo aquí mi ensalada preparada para comérnosla con este riquísimo pescado y enseguida voy a probar y os cuento qué tal está por vosotros madre mía tierno jugoso con un sabor riquísimo la patata está perfecta así que no dejéis de hacer esta receta una receta de pescado al horno fácil y además muy saludable no os perdáis mis próximos vídeos os espero ahora enseguida cariño te sirvo también tu receón que ya está preparando el vinito rosado y vamos a comer como los reyes vosotros hacer lo mismo vosotros qué cosa más rica qué cosa más rica qué cosa más rica